Bueno, mientras nuestro ingeniero de sonido se prepara para esta canción, vamos a seguir hablando con Juan B. Por un momento, no es de la noche a la mañana que se compone 90 canciones y que se ponen al aire. 90 canciones es un número bien alto, casi 100 por así decirlo, pero vamos nosotros en este momento a ponerlos a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros empezamos a aprovechar el tiempo, nuestro tiempo de la mejor manera posible? Algunas personas, yo me quedaba impresionada porque llegaban a los 90 años, algunas se morían y nunca habían tenido la oportunidad de conocer el océano. Quizá el océano nunca estuvo dentro de sus pensamientos, porque yo particularmente nací en un país que tiene dos océanos, o sea que no es que no tuviéramos un océano al cual ir, sino que algunas veces nosotros nos enfocamos más en unas áreas de la vida e ignoramos las otras por completo, y aquello en lo que estamos enfocados es lo que se manifiesta. Yo justamente le estaba preguntando a Leti Sedano en el día de ayer, a ver, Doña Leti, ¿qué haría usted si usted fuera donde el médico, no seamos fatalistas, pero qué haría usted si usted fuera donde el médico y el médico le dijera usted solamente tiene dos años de vida? ¿Cuál fue su respuesta? Si recuerda esa respuesta, ¿qué haría usted? Sí, aprovechar más el tiempo que me quede. Aprovechar más el tiempo, entonces invitamos a las personas que nos están escuchando allí afuera para que aprovechen más el tiempo, no esperen a que les diagnostiquen una enfermedad terminal para ustedes empezar a aprovecharlo. Y en el caso de Juan B, ustedes escucharon cuando él nos estaba participando que empezó con problemas de pérdida de visión, pero resulta que a los 19 años perdió completamente la visibilidad. ¿Cuál es esa canción que tenemos allí para escuchar en este momento, por favor, Ulises? Permitamos a los oyentes y a Juan B que conecten con una canción de este artista. Gracias. 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 Juan B. Mil felicitaciones. Es que no hay limitaciones. There is no boundaries. There is no boundaries. Eso es lo que han tratado de enseñarnos con el paso de los años. No hay limitaciones. Solamente están en nuestra mente. Porque alguna parte de nuestro cuerpo puede estar baja de funcionamiento. O puede que esté disabilitada, por así decirlo. Pero la verdad es que nuestro cerebro está en permanente acción. Juan B. Es divina la música que usted interpreta. Yo creo que todos estamos aquí para brindarle un muy fuerte aplauso. La situación es que coincide con que la semana anterior tuvimos nosotros a Juan Félix aquí con nosotros. Porque fue el ganador del tercer concurso de talento artístico latinos creciendo. Hoy tenemos a Juan B. Es pura coincidencia. No es que solamente entrevistemos artistas aquí en el show Radial Mujer Empresaria de Arizona. Todos ustedes lo saben. Pero es una hermosa coincidencia. Y yo de repente le decía a Juan B. Mire, jamás cometeré la irreverencia de tratarlo como un incapacitado o como un minusválido o algo parecido. Porque eso no está en nuestro haber. Y la verdad es que aquí les quiero compartir que el fin de semana estábamos con Vero. Con nuestra preciosa Vero que es un ser maravilloso que llegó a nuestras vidas y que la consideramos el ángel de latinos creciendo. Y que en este momento nos está escuchando. Está sentada en una silla de ruedas, pero no para de sonreírle a la vida. Está siempre entusiasmada. Está siempre positiva. Comprende todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ver a Mirna, a su hermana, siempre empujando su silla con este amor, con esta paciencia. Eso nos motiva a nosotros que tenemos todos los sentidos completos a reflexionar y decirlo. A veces a nosotros no nos provoca sonreír, pero sí es muy importante hacerlo. Juan B., háblenos un poquito más de qué lo inspira usted en el momento de componer las canciones. ¿Qué es? Estamos aquí con usted y usted está para todos los oyentes. ¿Qué lo inspira? Las canciones físicas. En consecuencia, maldita. Las canciones físicas. aacoimías. En consecuencia, la vida no es corta. No es что-à-a. Fas健 pero no es contraste. Y transformarlo en poesía y en música es la labor del compositor, del cantador. Así que hay muchas cosas que me inspiran. Hay muchas canciones que yo quisiera compartir con ustedes, pero no tenemos el tiempo en el citado. Pero puedo decirles a la Feria, adelantando un poquito, que en mi canal de YouTube, que es Juan de Oficial, que es Juan de J-U-A-M-N-E, Juan de J-U-A-M-N, podrás encontrarse con una variedad de canciones que no solamente le hablan al amor, al amor de pareja, sino a muchas formas de amor, al amor de madre, al amor de amigos, de los ritmos y de todo. O sea, yo creo que me inspiran muchas cosas. Es más importante que les puedo dar. ¿Cómo se escribe de nuevo allí para encontrarlo en YouTube, Juan B? Porque usted, recibimos dos links que nos hubiera gustado activar inicialmente, pero resulta que no nos funcionaron aquí, ya estando en la estación, y tuvimos que recurrir a otra canción, pero yo recuerdo que usted quería dedicarnos muy especialmente a una canción, a las mujeres. Juan B. ¿Cuál es el nombre del canal en YouTube? Bueno, el nombre del canal en YouTube es Juan B. Oficial. Ese Juan B lo van a escribir de la siguiente forma. J-U-A-M-B-E. Juan B. Oficial. Y sí, yo te había hablado de que quería compartir con toda la mujer una canción que se compone con mucho cariño para ella, que se llama Por Ser Mujer. Es una canción de reggae, una canción de reggae con pop. Y también, también, a la voz del video de la mesa que le hicimos a nuestro pueblo, en el pueblo de Chile, en el municipio, mostramos a la gente de la familia, pero lo importante es que estamos aquí para mostrarles... Juan B, eso suena tan lindo, el pueblo tuyo y mío. ¡Ay! Ese pueblo que tenemos allí, tan linda la gente. Juan B, y yo estoy segura de que hay personas que nos están siguiendo en este día, y vamos a mandarles un cálido abrazo, así con todo nuestro amor, desde Mujeres Empresarias de Arizona, bailarinos creciendo. La verdad es que recordar es vivir, y cuando se está por acá, como tan a la distancia, es bello. Sonó precioso, así cuando dijo el pueblo tuyo y mío. Pues la buena sorpresa, la buena noticia que le tengo es que creo que ya tenemos el link con la canción, y vamos a poner a las personas a que escuchen esa canción que nos está dedicando a las mujeres. Estamos románticos aquí en el show Mujeres Empresarias de Arizona. Vamos con esa canción tan amables. Gracias. 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 Y sobre todo que empecemos ya a hacer realidad esos sueños. No importa qué limitaciones tengamos están en nuestra mente, dejemos que se disuelven en el tiempo y en el espacio. Juan B. Nos vamos a comerciales, pero regresamos en un instante. Sigue allí la línea, por favor. Gracias. ¿Estas aquí? ¿Estás aquí? Gracias.